Hola, tenemos buenas noticias. Para las personas sordas que están en búsqueda de una oportunidad laboral, informamos que la Agencia de Empleo de Compensar ofrece asesoría, formación y orientación para la elaboración de hojas de vida, estructuración del perfil laboral y acompañamiento para ser más elegibles y competitivos en el mercado laboral. Gracias a acuerdos entre FENASCOL y Compensar, se ofrece el servicio de interpretación en estas oficinas. Bogotá, Suba, Bosa, Kennedy, Chapinero y Cundinamarca, Tenjo, Mosquera, Girardón y Soacha. Las personas sordas deben acercarse con sus documentos a una de estas oficinas de Compensar y solicitar el servicio de interpretación. Compensar le asignará una cita para una fecha posterior y se pondrá en contacto con FENASCOL para agendar el servicio de interpretación. Y él, o la intérprete, asistirá el día de la cita para garantizar su derecho a la comunicación. No pierdan esta oportunidad.